Ahora mismo se está trabajando aquí en Piera Blanca en lo que es la adecuación del sistema de agua. Hace unos dos meses su sistema de bombeo se quemó, entonces la comunidad con su propio esfuerzo ha hecho como decimos por ahí una colecta, cada vivienda va a poner cierta cantidad de dinero y con eso ellos han comprado una bomba con esfuerzo de la comunidad. Ahora, como no tenían las tuberías, entonces como yo estoy trabajando en un programa que se llama Agua para Todos, a través de una institución Global Green, Global Roots, son dos instituciones las cuales aportan a lo que es el desarrollo de la comunidad. Entonces aquí se hizo una reunión con la Junta de Vecinos, ellos me propusieron el proyecto de que ellos tenían la bomba, como la puede ver, pero que no tenían la tubería. Entonces para la tubería lo único que va a hacer es que desde el bombeo va a llevar agua hacia un depósito que ellos tienen en la parte alta y naturalmente va a haber una distribución de agua por gravedad en toda la comunidad. La tubería de distribución no varía. Lo que hemos sustituido aquí es solamente la tubería desde el bombeo hasta el tanque, porque estaba en muy mal estado y era una tubería muy grande, no acorde con el bombeo y eso es lo que estamos haciendo. Este proyecto también forma parte de un conjunto de acciones que he venido haciendo en el Distrito Municipal de Buenavista, donde se van a beneficiar unas 13 comunidades del Distrito Municipal de Buenavista. Ya comenzamos en Alto Añil, Crucero, por ahí bajamos Atolladera, luego Los Catorce, Matagorda, Ayer, Ato Viejo, ya se benefició de ese proyecto. Hoy estamos aquí y así vamos a seguir hasta el día 15 de agosto, llevando estas iniciativas de agua potable a las comunidades a través de este proyecto que lo hemos bautizado con el tema Agua para Todos. Naturalmente me quedó una colita del proyecto que estoy dirigiendo y es que también vamos a construir dos parques recreativos junto con estos proyectos. Se va a hacer una de las comunidades de Los Sigos a partir del día 19 de este mes y se va a hacer, se va a adecuar también el parque de la organización de Aquelí. Bueno, con relación a la carretera aquí, aquí la comunidad hace unos cuatro meses se levantó en lucha y pudieron ver por las redes sociales cómo la comunidad piqueteaba incluso aquí delante. Sí, yo estaba por aquí. Y ellos reclaman con mucha razón por el mal estado que está esta carretera. Nosotros hacemos un llamado al superior gobierno ya que en este momento se está realizando un programa de asfaltado en el municipio de Jarabascoa y esta comunidad de aquí de Piedra Blanca en pie de lucha. Queremos que sea extensivo ese proyecto hasta esta comunidad de Piedra Blanca, de tal manera que puedan tener su carretera en mal estado, ya que esta ha sido una lucha de toda la vida de esta comunidad, desde el cruce de Atillo hasta Guamita por aquí y bajando por ahí también por la comunidad de Los Sigos que también queremos que sean beneficiados con este proyecto.